¿Qué es lo que está pasando? Es el cambio de la percepción del mundo. Cuando viajaba hace 10 o 15 años por el mundo, todo el planeta tenía una visión uniforme. La visión estaba basada generalmente en Estados Unidos y se veía el mundo desde allí. Se veía claramente como China era una fábrica, como Latinoamérica era un sitio donde se producía la droga, como Europa, y todavía has visto así, es un parque temático, donde ir de vacaciones y donde no se trabaja. Y efectivamente, esto ha seguido durante muchos años. Ha seguido tanto que realmente uno piensa qué hay detrás de todo esto. Detrás de todo esto hay una parte fundamental para entender el mundo y es que realmente quien domina el discurso domina el mundo. Es cierto que en estos momentos el mundo ya tiene muchos discursos, pero no es menos cierto que este discurso se construyó sobre Hollywood y en estos momentos Hollywood ya no es suficiente para el mundo. Todos nosotros vamos por Nueva York y es como si hubiéramos estado 500 veces y al final detrás de esa visión de Nueva York está esta. ¿Qué ocurre hoy? Hoy el mundo es muchísimo más complejo. El nuevo Hollywood sin duda es la educación. Estáis viendo como ya las universidades americanas regalan los cursos. Regalan los cursos porque son la nueva herramienta de control del planeta, porque realmente la nueva manera de crear un discurso en el mundo es más compleja. Y es más compleja porque una sala tan grande como esta, de gente tan interesante como esta, me la he encontrado hoy en el último año en 40 países. Vayas donde vayas, al sitio más recóndito de África o a cualquier país de Latinoamérica o Asia, hay 200, 300 individuos realmente interesantes. Y esta gente necesita un nivel superior de información para crear una opinión. Y es lo que está ocurriendo en este instante. Este año en Estados Unidos hay 740.000 personas estudiando de fuera de Estados Unidos en el sistema universitario, pero hay millones y millones estudiando ya en los MOOCs por Internet. De hecho, para que os hagáis una idea, hay 111.000 hindus y hay 154.000 chinos. En realidad, estamos viviendo la mayor transformación global de comunicación de la historia. Estamos viendo cómo se trabaja a una persona mucho más compleja y mucho más capaz. Estamos viviendo en un mundo realmente muy complicado, realmente difícil de explicar y difícil de entender. Y este es el mundo en el que nos movemos en todos los sectores y absolutamente en todas las direcciones. Antes el mundo era así y este mapa ya no lo tiene nadie en la pared. Lo tienen cuatro de Europa muy majos. Nosotros siempre hemos vivido muy cerca de la civilización. A unas horas de Inglaterra, a unas horas de Grecia, de Roma, incluso a unas horas de Nueva York. Incluso hemos ido a la civilización durante muchos años. Pero realmente el mundo hoy es así. Vivimos terriblemente lejos. Este es el mapa mundo y cae en todos los sitios. Vivimos a 14 horas y media del centro del mundo. En el centro del mundo, todo el mundo dice, ya en Asia se han puesto de acuerdo, está en Malasia. Ellos ya han arreglado dónde está el centro del mundo. La realidad es que vivimos muy lejos del centro del mundo. Lo cierto es que no tiene mucha importancia. Esto hace mil años, 500, 100 nos hubiera matado. Pero hoy realmente tiene una relevancia menor. Cada vez menor. ¿Por qué? Porque el mundo ya no es ese. El mundo cada vez más es este. La crisis lo que está haciendo es crear un supercapitalismo. Es decir, la crisis lo que está haciendo es certificar el modelo a unos niveles brutales. Y lo que está creando son unas áreas que pelean con otras áreas. Este es un elemento transitorio en la globalización en el que vamos a estar unos 8 o 10 años. En el cual la gente se dedica a proteger su territorio. Territorios que tecnológicamente ya pueden ser de 800 millones de habitantes. Hasta ahora podían ser de 200 o 250 millones. Hoy ya la capacidad de proceso da para 800 millones. Y territorios que en estos momentos, durante estos próximos 8 o 10 años, se están dedicando específicamente a crecer su riqueza. Sobre todo a crecer su riqueza y a defenderse. Y esto es un proceso razonable dentro del proceso de globalización al que sin duda iremos en el futuro. ¿Qué ocurre con esto? Lo que ocurre con esto es que esta segmentación del planeta está creando unos nuevos ciclos increíblemente importantes. El mayor de ellos, el más importante de ellos, es que los países del sur, este año han sido ya el 16% del mercado mundial, lo que se han vendido entre ellos. Y ese dinero no ha pasado por el norte. No lo hemos visto. Se estima que probablemente estemos en el 30 muy pronto. Imaginaos un tercio del comercio mundial, ni lo vemos. No sabemos ni que existe. Y no tenemos ninguna posibilidad de estar en medio. Y lo más terrible para Occidente es que una buena parte de ese negocio se está haciendo en una moneda que no es el dólar ni el euro. Para que os hagáis una idea, en estos momentos, una buena parte del petróleo del sur se está vendiendo en remimbis y se está vendiendo en reales. Y cada día va a más. Es decir, lo que estamos viendo es una transformación brutal, un mundo nuevo. Imaginaos que cambiaran las mareas, más o menos es lo que está ocurriendo. ¿Y por qué no es más importante el mundo geográfico? Porque el mundo geográfico no une, en estos momentos, a la gente importante. Antes, la ruta de la seda unía a la gente importante. Ahora, a la gente que realmente tiene capacidad de cambio, la gente que realmente hace las cosas, la une en redes como esta. Este es mi mapa de LinkedIn. Este soy yo. Estas son mis relaciones en el mundo. Cada color que veis es una de las cosas que yo hago. Y cada puntito gordo que veis es una persona realmente diferencial en mi vida. Esto es lo importante. Lo realmente importante es que el mundo de hoy cada vez es menos físico. Cada vez es un mundo más sutil y más complejo. Estas relaciones son las que pueden hacer a un territorio, a una persona, a un país realmente importante y realmente duro. ¿Cuál era el problema que ha tenido España toda la vida? Yo recuerdo hace cuatro años en Silicon Valley, un día cenando con Bernardo de Google y dijimos, vamos a hacer una lista de la gente que conocemos en la bahía, en San Francisco. Hicimos una lista de 8 o 10 que tenían un buen puesto. Probablemente habría 20 o 30, pero conocíamos a 8 o 10. Y dijimos, es imposible que tengamos realmente tracción en tecnología si realmente aquí no somos 200 o 300 o 500. No se puede. Realmente esto es fundamental. Entonces abrimos este buán y hemos pasado casi 3.000 personas por allí. Y realmente hay ya cientos de personas viviendo allí a través de ese proceso. Esto es una parte fundamental. Dime con quién vas y te diré quién eres. En este momento en el mundo es la base. Lo bueno que tiene el mundo de hoy es que realmente cada vez más es más fácil mantener esa relación y cada vez más es más fácil que esa relación sea de nivel y genere una cierta relación comercial posterior. De todas maneras, no tiene por qué ser comercial. Cada vez es más importante que la relación sea de conocimiento. Todo lo que son las redes creativas de conocimiento sin duda están generando movimientos comerciales. Bien, al final, si veis lo que está pasando en el mundo, lo que está ocurriendo es que claramente la aportación al crecimiento mundial está cambiando de unas maneras tremendas. Es decir, cada día que pasa hay alguien que aporta más que tú. Y esto es algo muy importante. Yo tengo la suerte de trabajar en muchas empresas grandes que están en muchas partes del mundo. Y el problema que hay es que viene un CEO aquí, por ejemplo, a Europa, y su objetivo es no decrecer. O decrecer un 5%. O crecer un 1%. Pero él viene de un entorno en el que nunca ha crecido al menos del 30%. Nunca. Y este es el gran problema mundial. Hoy en día no existe gente, muy poca gente, es capaz de manejar una compañía en lugares que crecen y en lugares que no crecen. El gran problema que tiene Occidente, el mercado maduro, es que no crece. Y como no crece, nadie sabe muy bien qué hacer. Y aquí tenéis muy bien por qué no crece. Porque en realidad, tus oportunidades de crecimiento en Occidente son terriblemente difíciles. Cuando tú vas por Bogotá, por la calle, vas viendo cosas y dices, anda, mira, abriría aquí un bar, abriría aquí una gasolinera, abriría aquí una farmacia. Cuando tú vienes, por ejemplo, pues no sé, a Tenerife, y dices, voy a abrir 10 farmacias. ¿Qué ocurre? Que te arruinas. Si abres muchas farmacias, te arruinas. Si abres muchas farmacias en el mundo emergente, te forras. Como pasaba aquí hace 30 años. Este es el problema del mundo maduro. Es que todo existe. Todo lo conocido existe. Y esta es la gran oportunidad del mundo emergente. Que no hay que ser muy listo. Lo que hay que hacer es hacer las cosas. Es decir, es un modelo de crecimiento que todo el mundo sabe hacer, porque ya lo ha hecho en los últimos 50 años. Por eso, tanta gente y tanta gente va a invertir en el mundo emergente. Porque las barreras son realmente bajas. En cambio, en Occidente hay una barrera fundamental. Y es la formación. Es terriblemente difícil emprender sin formación. Terriblemente difícil emprender sin tener un conocimiento específico elevado de algún sector, segmento o tecnología. Terriblemente complicado. Y esta barrera hace que nos estemos encontrando en Europa con un desempleo juvenil brutal. Sobre todo y fundamentalmente la gente que no tiene formación. Y es porque el salto cada vez es mayor. Cada vez es más difícil. Y irá más. Por eso, si hay una lucha en los países maduros, es la educación. Bien. Al final, todos sabéis que el mundo está cambiando con unos hábitos descomunales. Yo recuerdo en la India hace como 10 o 12 años o 11, un día con el de Reliance, que era un señor que había regalado el mes anterior 90 millones de teléfonos móviles gratuitos para recibir llamadas. Y evidentemente, increíblemente, consiguió que muchísima gente se acostumbrara a recibir la llamada. Yo recuerdo al chofer, porque ahí casi siempre tienes que ir con chofer, que nos dijo, mira, para mí ha sido increíble, los últimos tres meses me ha cambiado la vida. Antes me quedaba a dormir en la puerta del hotel para que cuando viniera el cliente estuviera allí. Y ahora me puede llamar, me puede ir a dormir a casa. ¿Qué ocurrió? Que seguramente ese señor a los dos años tenía móvil y ya hacía llamadas también. Y este es el cambio que ocurre en estos momentos en el mundo. Lo que está ocurriendo es que las tecnologías de barrera han entrado como cuchillo en mantequilla. El móvil ha entrado hasta el fondo. De tal manera que en estos momentos hay todos los móviles que queráis, muchos más de los que podéis imaginar. Y esto está ocurriendo en absolutamente todos los sectores. No hay ningún sector en el que no se esté multiplicando de una manera brutal las ventas de unidades. Por ejemplo, lo veis en los coches. Por ejemplo, lo veis en los móviles. Por ejemplo, lo podéis ver en las neveras. Lo podéis ver en todos los sectores del mundo. Y esto hace que en este momento el capitalismo esté en un nuevo entorno. Y es el supercapitalismo. Es decir, hay cada vez más gente que quiere ser capitalista. Y hay cada vez más gente en la cola de la lotería sin dinero porque quiere que le toque el dinero para jugar en este sistema. Seguramente está en el mejor momento de salud. Probablemente ya se empiezan a ver nuevas filosofías, pero en este instante, sin duda, en esta crisis, lo que vemos es una certificación del modelo brutal, como nunca se ha visto. Bien, al final lo que ocurre, en definitiva, es que la tecnología está siendo uno de los factores que sin duda está cambiando el mundo. Pero ya se ve que lo está cambiando porque la tecnología está afectando de una manera directa y diferencial, de una manera brutal, diría yo, a la sociología. Hasta ahora la tecnología eran cacharros. Hubo un día por la mañana, y yo tuve la suerte de asistir, esos dos o tres meses bastante en directo a esto, en el que salió el iPhone. Y ocurrió una cosa brutal, y es que se usó. Fue el primer cacharro que realmente se usó. Se usó de tal manera que se colapsaron las antenas en tres o cuatro meses. No pasaba más por las antenas. Y esto hizo que de repente el mundo cambiara. De repente, sociológicamente, la gente tuvo el poder. Comenzó a tener el poder. Y esto, en los últimos años, ha ido a más, a más, a más. Y estamos llegando a unos periodos en los que se puede decir que hemos pasado de decidir una vez cada mes, mes y medio, a decidir ya una vez cada semana. En estos momentos estaremos en unos entornos de decisión de 0,9 por semana. Pero sin duda, en los próximos años, vamos a ver cómo vamos a decidir cosas todos los días. Y esto cambia el mundo. Cambia el mundo a nivel político, cambia el mundo a nivel comercial, y cambia el mundo a nivel personal de una manera brutal. Y aquí cambia todo. ¿Y qué es lo primero que cambia? Lo primero que cambia es que ya no se puede pensar igual para llegar al mercado. Una de las cosas fundamentales que ocurre en este instante es que el mercado, al que siempre hemos llamado mercado, es decir, la gente que compra, ya no es tan importante. ¿Por qué? Por dos razones. Lo primero, porque tienen costumbre de comprar. Esto no ocurría antes. Casi todos nosotros hemos comprado 10 o 15 cosas en los últimos 10 días. Y esto es nuevo. La costumbre de comprar hace que si tú das en el clavo, vendas. Es decir, lo difícil no es vender, lo difícil es realmente encontrar algo que se venda. Con lo cual, en este momento, nos encontramos ante un nuevo pensamiento a la hora de producir. Nos encontramos ante el pensamiento de realmente ser capaz de dar con la clave. Y lo que está ocurriendo en el mundo, de una manera muy rápida, es que la gente está abriendo las puertas de sus empresas. Está abriendo las puertas de sus empresas a cualquiera que quiera aportar. Y me explicaré. Hay un modelo muy claro en el mundo, se llama la Open Innovation, que es la responsable del mundo en el que estamos en los últimos 10 años, en el cual, imaginaos, vosotros ponéis la plataforma y la gente pone encima las ideas. Y esto, por ejemplo, se ve muy claro otra vez en el iPhone, pero se ve muy claro en cualquier otro aparato. Al final, ellos ponen la plataforma y tú pones la aplicación. Y ese es el mundo hacia el que vamos. Olvidaos del iPhone, olvidaos del iPad. Esto es el tiempo de ahora. El hardware, todas estas cosas, no tienen mucho interés. Es una época de transición. Lo que tiene importancia es construir emociones. Y hacia eso vamos y esa va a ser la diferencia en los próximos años. Muchas gracias y un placer. Gracias.